Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Tuvo un pequeño percance, se me desarmaron las luces a la hora de filmar, así que bueno, acá estoy con todos los inconvenientes propios de alguien que no tiene idea cómo se hace esto. Simplemente aprieto el botoncito en vivo y ya está. Bueno, les cuento qué vamos a hacer hoy. Hoy estamos en la clase número 11. Los que me han sufrido como profesora, ahí están viendo la silla. Esa silla, esa silla Arnubó, esa silla Tonet, que todos los años la llevaba la Figueroa. El temor del curso era la silla, ¿no? Pero era un ejercicio tan lindo. Bueno, pero antes de ese ejercicio vamos a arrancar por otra cosa. ¿Se acuerdan de la clase número 2? Bueno, la clase número 2 era esta del zapallo, ¿no? La de la calabaza. Que lo que habíamos trabajado, vamos a hacer el repaso. Habíamos trabajado un par de complementarios, que es amarillo-violeta. Y después el fondo yo lo hice con colores tímbricos, o sea, resaltando la composición. ¿Saben qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hacer una veladura sobre este mismo trabajo. Tengo que pensar que si la predominancia de la temática es color amarilla... Antonio Fulginitti, ¡qué bárbaro! ¿Cómo estás? María Belén Mensaquén, ¿dónde estarás? ¿En Roma o en España? ¡Mamma mía! Un saludo grande, linda. Bueno, miren, yo había trabajado el objeto, la temática o la anécdota, digamos, que es la calabaza, en los colores complementarios, violeta-amarillo. El fondo lo hice tímbrico para que se resaltara. Yo ahora lo que voy a hacer es... Voy a sacar el bastidor. Lo que voy a hacer es plantear una veladura por sobre el trabajo para que la composición se vaya a un segundo plano, ¿sí? A su vez que gane en profundidad. ¿Qué color voy a utilizar? Voy a... ¡Chao, Simone! ¡Hola, Lidia! ¿Cómo estás? Te tengo que hablar por teléfono. Miren, voy a utilizar el violeta-ultramar. Violeta-ultramar es un color nuevo. Violeta-ultramar de Alba. Seguimos haciéndole publicidad a Alba. Seguimos haciéndole publicidad a Artística Córdoba. Palmieri nos cerró. Bueno, voy a mostrarles qué pincel voy a utilizar. Creo que es un 24 este pincel. Es un pincel bastante fuerte e importante, también comprado en la Artística Córdoba. ¿Qué dijimos como medio? Que íbamos a utilizar agua destilada porque no nos mete minerales en la materia que estamos trabajando, ¿sí? Siempre utilizamos como medio el agua destilada. Tanto sea para témpera, acuarela o acrílico. Siempre vamos a utilizar agua destilada, ¿sí? Bueno, voy a utilizar el violeta-ultramar y voy a hacer una veladura sobre la obra. Miren qué es velar. Velar es transparentar. Voy a transparentar la obra. Y voy a hacer que la obra gane en profundidad. Uno puede elegir con qué color es transparentar. Yo estoy utilizando un complementario. Estoy utilizando el mismo color del fondo, que el fondo de la calabaza es el mismo violeta. Entonces, de esta manera voy a armonizar la composición, ¿sí? Le va a quitar un poco de la estridencia que tiene la obra y la va a unificar. ¿Qué es velar? Ahora vamos a leer del Léxico Técnico de las Artes Plásticas, de Irene Crespi y Jorge Ferrario. Es un libro de consulta que hay que tener. Bien, les voy a mostrar, les voy a leer, porque es bien cortita la definición, de qué cosa es una veladura, ¿sí? Bueno, ahí estamos con la veladura. Puede ocurrir que en algunas partes nos interese que sea menos concentrado. En ese caso, volvemos a tomar agua destilada con un trapo o un papel y podemos darle luz a las zonas que más nos interesen. Miren. Entonces, si bien me queda entonado el fondo, no pierdo los primeros planos de luz, ¿sí? Hoy no tengo trapos, estoy trabajando con un pedacito de papel, ¿sí? Bueno, ahí hice la veladura de fondo. Bueno, ahora les voy a leer qué es una veladura de acuerdo al Léxico Técnico de las Artes Plásticas. Fraticelli, ¿cómo te va, Fraticelli? Te estarás agarrando la cabeza. Miren, veladura. Se denomina así a la aplicación de ciertos tintes transparentes a través de los cuales se suaviza el tono de lo pintado primeramente. No implica la aplicación de espacio transparente, sino que actúa como velando lo que está debajo, sin por ello hacer perder consistencia material a la superficie pintada sobre la cual se aplica. Entonces, la veladura es una transparencia, pero sin perder lo que tenemos de fondo. Va dándole como soporte denso y matérico a la obra. Bueno, miren, el Léxico Técnico de las Artes Plásticas es un libro de consulta permanente, aunque es bastante viejito, pero es un libro de consulta permanente. Tiene una parte teórica y al final tiene toda la parte de las ilustraciones que nos hacen ver la práctica de lo que nos dice la teoría. Bueno, a mí me sigue sirviendo a pesar de los años que estoy en esto. Bueno, les cuento qué vamos a hacer a continuación. Esto de la veladura nos vamos a olvidar. Antes voy a decir algo. Esta obra está hecha con acrílico. Entonces, acrílico, velo con acrílico. Si esta obra estuviera hecha con óleo, tengo que velar con óleo. Pero sobre el acrílico yo puedo velar con óleo, ¿estamos? Entonces, acrílico de fondo puedo velar con óleo, acrílico de fondo velo con acrílico. Y hay un secretito más, que muchos lo van a refutar, pero es técnico, es químico. El óleo y el acrílico en la paleta, en la paleta donde mezclamos el color, se pueden mezclar. Siempre y cuando no lleven ningún médium, puede utilizar acrílico y óleo juntos como materia del pomo, mezclados, aunque muchos digan que no, es que sí, porque los dos son materias grasas. Lo que sí no hay que usar es un médium. Así que cuando les falta un color, pueden hacer esa mezcla sin utilizar ni agua ras, ni trementina, ni agua de la canilla. Nada de eso. Simplemente utilizarlo puro. Pueden hacer la prueba total de última que hacen. Tiran una obra. Bueno, no pasa nada, estamos ejercitando, ¿sí? Bueno, la veladura en el caso del óleo, la transparencia que yo le puedo aplicar a una obra en el caso del óleo, tengo que esperar a que el óleo se seque. En el acrílico me da la posibilidad de hacerlo en el mismo momento, o sea, pinto, dejo secar y a la media hora estoy pudiendo hacer una veladura porque el acrílico es desecado ultra rápido, ¿sí? El agua destilada nos permite que el acrílico retarde el secado, entonces de esa manera puedo trabajarlo un poquito más cómodo. Pero en realidad, óleo y acrílico son dos cosas totalmente diferentes a la hora de trabajarlo. Lo que sí podemos trabajar parecido es que al óleo lo podemos trabajar matérico igual que al acrílico y también podemos trabajar los acuarelados a ambas materias. Pero esto ya es como una cuestión experiencial, esto tiene que ver con cómo le gusta a cada uno expresarse, algunos más matéricos o en algún momento de la vida somos más matéricos y en algún otro momento somos más acuarelables, por así decirlo. ¿Qué sé yo? Yo hablo por mi propia experiencia, pero me parece que los pintores vamos pasando por diferentes momentos en donde somos muy matéricos y en otros momentos somos muy diluibles, ¿no? Es como que las expresiones también van a la materia en sí. Bueno, ahora voy a pasar, esto lo voy a sacar y voy a pasar a enseñarles, a enseñarles, no sé qué les voy a enseñar, simplemente les voy a transmitir conocimientos que tengo aprendidos y que me sirven, que los utilizo. Bueno, espero que ahí se vea, hola Betty Galinotti, hola Ramón, hola Vivi, hola Francesco, Valdos, Avigliano, presente, un bacione a tutti italiani. Oye, acrolato otro ponte, ¿cosa fanno di italiani con i ponti? Bueno, para los que no entienden italiano, hoy se cayó otro ponte en Italia. Por suerte había nada más que dos personas arriba, bueno, a menos. O sea, en todos lados se cuecen a bar, ¿no? Bien, acá tengo una base, tengo una tela, miren, tengo una tela, es un bastidor de tela, es un lienzo. Bueno, voy a preparar un color, voy a aprovechar el color que puse recién, voy a utilizar, a ver qué color puede ser, vamos a ver, vamos a ver algún color que tenga bastante. Voy a utilizar verde, talo y violeta ultramar, cualquier color, en realidad estoy aprovechando algún color que tenga mucho, porque ahora cuando me quede, digamos, cuando me quede sin material, va a ser complicado conseguir, salvo que liberen. Bueno, voy a mezclar estos dos colores, verde talo es un verde muy rabioso. Recuerden que los colores que se llaman talo son colores muy pregnantes y muy, nosotros en la jerga de los pintores decimos que son colores venenosos, referimos no al veneno en sí como textual, literal, sino que decimos los que tiñen mucho, ¿sí? Yo a los alumnos de la Figueroa les decía, cuidado con el azul talo porque si te pasas podés llegar a pintar todo el patio holmo, era una broma que hacían para significarle que con un poquitito es suficiente, ¿sí? Miren que yo acá estoy usando dos colores, sin embargo, el verde talo me está ganando por sobre el violeta ultramar, ¿sí? Bueno, el color se cocina en la paleta, o sea, se prepara acá el color, porque si lo armo en la tela se nota, miren, no se asusten, estoy tirándolo yo a propósito, ¿eh? Voy a tirarlo sobre la tela blanca, no desmayen, acá es cuando los alumnos se quieren caer de un soponcio, bueno, ahora lo voy a estirar, espero no haberme manchado esta hermosa blusa que me regalaron en la Figueroa, ex-alumnos, hoy ex-alumnos Lo voy a extender más rápido, voy a tomar, miren, un súper recontra pincel, una pinceleta de fondo, pinceleta fondera, voy a utilizar agua destilada, voy a utilizar el agua destilada bien líquida Uy, pero qué coincidencia, se cayó el agua dentro del vasito ¿No ven que está líquido? Espero que se vea Yo como veo los saludos, María de los Ángeles, vos, el Fortín presente, qué lindo ese colegio Uno de los colegios más maravillosos del interior es el IPEN o IPA Julio de Valenzuela del Fortín Donde han estado haciendo estas mascarillas con la impresora 3D para el sistema de salud de aquellas zonas Qué maravilla, además tienen un vivero increíble, tienen unos profes increíbles En esa escuela tuve la suerte de dar música, no di plástica ahí Algunos no saben que también soy profe de música Los artistas tenemos como diferentes lenguajes y todos confluyen al pensamiento creativo Bueno, miren, no lo trabajé tan matérico, lo trabajé bastante diluido Ahora lo que voy a hacer es generarle texturas acá arriba ¿Cómo? Voy a tomar papel de diario Esto se llama descalcomanía, ¿sí? Hola Rafael Roldán, saludos del 4 Voy a pegar un diario Voy a pegar un diario Lo voy a pegar al papel de diario Pero yo acá puedo pegar todo lo que se me imagina de mi casa Que pueda absorber y tenga, me genere una textura Voy a levantar Y estoy generando una textura de base, ¿sí? Esto lo puedo hacer con distintos papeles O por ejemplo, las rejillas, ¿vieron las rejillas? Esas rejillas reticuladas Que también en las casas donde se hace, se venden objeto Material para envolver los embutidos Con lo que se envuelve la tela, la malla con la que se envuelve la bondiola Da una lindísima textura También los rodillos Bueno, acá tengo un rodillo con puntitos Que es bastante para decoración, pero no importa Yo lo utilizo también para fondo Y genero una base texturada Acá estoy llevando todo a un verde Un verde Un verde Bien Entonces, en vez de partir con una tela en blanco Yo voy a partir con una textura de fondo Que en realidad es una decalcomanía Que la produjo por contacto de un papel sobre la tela Miren qué lindo Ya tengo una base Saben que a veces uno puede trabajar con las manchas que están acá Uno se puede sentar a dos metros de la obra Y empezar a buscar formas A veces aparecen formas antropomórficas o zoomórficas O vaya a saber qué Que cada uno le ponga la imaginación Y pueden crear un cuadro surrealista De hecho, esta técnica la utilizaron particularmente los surrealistas Y particularmente Max Ernest Ya hablamos en otras clases Los que quieran pueden mirar En mi Facebook hay clases anteriores Con estas ya son 11 clases Y pueden ir viéndolas en mi Facebook Bueno, ahora yo voy a hacer el dibujo de esa silla Que está acá en el fondo Que de paso les cuento Que esa silla es una silla tonet ¡Hola Sarita Picconi! ¡Saludos a la Figueroa! Un gran recuerdo para esa amorosa escuela Los amo Les deseo lo mejor Una gran escuela Saludos al equipo directivo Y saludos al decanato Bueno, la silla tonet Me va a servir como excusa Para hacer un dibujo Sobre esta textura que tengo acá en verde Bueno, voy a tomar Voy a tomar un goodie Miren, goodie de estábilo Es un lápiz Es un lápiz gordito Que tiene una mina grasa Una mina grasa y muy gordita Y con este que es diluible en agua Se llama goodie estábilo 3 en 1 Goody 3 en 1 Voy a coger en agua destilada Y voy a dibujar esta silla No me quiero ir de la composición ¿Sí? La voy a levantar un poquito Para que me quede Siempre la composición tiene que quedar A la altura de los ojos ¿Sí? A la altura de los ojos Del que dibuja Lo voy a coger un poquito Después la traigo A ver, me queda muy afuera No, está bien ahí Bueno, voy a hacer el planteo De esta silla Voy a dejar que las patas se vean Voy a ir un poquito Cogemos atrás A ver ahí Sí, perfecto Ahí se ve mejor Entonces Como se me está chorriendo Voy a levantar un poquito esto Esto es un ejercicio de color ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando planteamos El círculo, no? El círculo en perspectiva Desde donde yo lo veo ¿Qué pasa? Después vamos acá Con las patas Ay, qué lindo el efecto de esto Sobre el verde Esto cuando yo lo mojo Cuando yo lo mojo Se diluye Es acuarelable ¿Sí? Fíjense que Todo esto lo hago Porque extraño a la Figueroa Me jubilé el año pasado Y bueno Acá estamos De vuelta en el cuero Siempre hay Una manera de volver Bueno Acá hago un planteo rápido De la silla Simplemente tengo que copiar Lo que veo Sin pensar en ninguna perspectiva Ni nada Si bien yo lo estoy haciendo En perspectiva Pero lo estoy haciendo Como lo veo Y no como lo pienso ¿Sí? Que el problema más serio Que tienen cuando dibujan Es que Piensan más de lo que ven Entonces a eso Se le llama Que es un Un chimento visual ¿Sí? Hay un chimento visual Porque no estoy Dibujando lo que veo Sino lo que siento Lo que creo yo Que es una silla Y no lo que verdaderamente Es una silla ¿Sí? Una silla O cualquier objeto Que esté ahí Yo lo tengo que dibujar Lo que veo No lo que pienso que es Entonces yo me he encontrado Generalmente Con que como piensan Que sobre la silla Acá la gente se sienta Piensan Y es verdad Que así se sienta Pero lo hacen Rebatido Entonces si alguien Se tuviera que sentar Estaría parado En esa silla Hacen un plano Rebatido Porque en lugar De mirarlo Como es esa perspectiva Del círculo Y como se nos presenta Nuestros ojos Piensan que ahí Tienen que apoyar La cola Y no miran Y no miran Es como el chineto Piensan que vieron Que el de la esquina Salió con la vecina Pero en realidad No vieron Pensaron Como lo vieron Bueno Ahí estamos mezclando temas No importa Miren Esta es media complicadita Es una silla complicada Esta no es para Hacerse la fácil A nadie Pero amo esta silla Realmente es una silla Bella 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 No hay con qué darle La belleza que tiene Si supieran Como vino A mis manos Vendí una obra Y no me la pagaron Y entonces Empecé A pedir cosas Y me iban dando Cosas Y entre ellos Me dieron Esta hermosa silla Y un cucú De la selva negra Que también lo tengo Por ahí guardado El cucú Funciona Anda de 10 Bueno Voy a hacer El El pozo a espalda Ya Miren que Que linda que queda Yo particularmente No soy dibujante Soy más Pintora Me considero Y me siento Más pintora Que dibujante Pero en definitiva Uno cuando está Sos pintor figurativo Dibujá siempre Bueno Tómensela fácil Agarren una silla De sus casas Y Miren Me quedaron Medios bajas Las patas Pero no hay problema Le voy a tirar Un poquito más Bien Bueno En realidad Ahí ya estaría La verdad Que no me da ganas De arruinarla Ya estaría ahí El planteo De la silla Pero el ejercicio Que yo quería Quiero enseñar Quería enseñar Porque ya me está gustando Que quede así En realidad Es Mostrarle Cómo es El ejercicio De mi ferio Derecho El ejercicio De mi ferio Derecho Yo debería Tapar Partes del fondo Para que aparezca La silla Sola Ese ejercicio Se debería hacer Sobre un fondo De un color plano A ver Con qué color Voy a trabajar Con el turquesa Titanato turquesa Esta semana Es como el top ten En mi casa El titanato Turquesa Voy a utilizar El turquesa Voy a lavar El pincel Los pinceles Siempre tienen que estar Impecablemente limpios ¿Sí? Voy a buscar papel Para secar Mi pincel Lo mejor es un trapo Hoy me quedé Sin trapo Bueno Voy a utilizar El turquesa Que me gusta Y lo voy a Poner Como Tapando el fondo Para que aparezcan Las patas Voy a mojar En agua destilada Y no, ¿eh? Me gusta este Turquesa Fíjense como el color Al lado De otro color Que se le parece Se relativiza Si lo vemos solo Al turquesa Parece un color Al lado De un color Armónico Que esté al lado De la composición Cromática ¿Ven? Acá está el tema La problemática Del hoodie Que se corre Porque es acuarelable Pero eso Pero eso Pero eso me puede sumar A la composición Algún elemento Interesante ¿Sí? Bueno Esta silla Que está flotando Ahí como en la nada Misma Ahora estoy trabajando Todo Todo en húmedo ¿No? Todo con la base Húmeda Y estoy haciendo Un ejercicio Rápido Que ustedes Lo tendrían que hacer En sus casas Con las sillas Que tengan ¿Sí? Voy a poner un poquito Más de turquesa Porque acá Se me corrió Demasiado Yo puedo utilizar Agua Y saco Un poquito ¿Saben cómo se fija? Compran Un acrílico En aerosol Y lo fijan Con acrílico En aerosol Porque si no El hoodie Siempre se va a mover Salvo que lo mojen Todo Y ahí ya obtienen Una mancha azul Perdón Negra Si no Lo van a tener Que fijar Con Un acrílico En aerosol Es un no Un acrílico Un Este Parniz en aerosol Quiero que las patas Son abiertas Hacia afuera Esta silla Es linda Para una morfología Porque Es Un cilindro Con forma De silla O una silla Con forma De cilindro Acá hay un planteo Que es el planteo De la perspectiva De la esterilla Voy a sacar Los papelitos Que puse De machete Y esto Se puede plantear Simplemente Haciendo una perspectiva Mano alzada Sabiendo que Se fuga Hacia atrás Y ahí tiro Y ahí tiro Bueno Bueno Básicamente La clase Estaría Ahora Ahora me falta Cerrarla A ver A ver A ver Qué me queda Por hacer No Ahí está bien Bueno Es una mezcla De dibujo y pintura Cuando Cuando me sobra ¿Cuándo me sobra material Como el que me está Sobrando ahora? Voy a saludar Hola Nancy Carpenti Marcela Crespo Bueno Ahí los seguidores Cuando me sobra material Voy a pintar Los bordes Lo mejor Es pintar Los bordes De un color Neutro ¿Saben por qué? Porque Legalmente Por así decirlo Legalmente La obra termina En este ángulo No termina Acá atrás ¿Sí? La obra termina Ahí en el borde En este borde Primero El que Incluye a la obra Muchas veces Uno sigue la obra Por el lateral Pero por qué No Este Por qué se homologó Que la obra termine En el frente Muy simple Porque en ese doblez Que se le hace A la tela Muchas veces Se oxida Se rompe Se mancha Entonces no hay parte Legalmente No se considera Parte de la obra ¿Sí? La obra termina Bueno Entonces recuerden Cuando le sobra materia Tienen dos cosas Para hacer La primera Cosa es Pintar el borde Para replicar El mismo color Si es posible Más oscuro Para que Te vire a un neutro Pero Tienen que tener Claro Que la obra Terminó ahí Acá En el frente ¿Sí? Y otra cosa Que pueden hacer Con el color En el caso Del acrílico Además de que Vienen unas paletas Que vienen con Una servilleta De base Que yo personalmente No las uso Es meter el color En el congelador En una En la misma paleta En el mismo plato Lo meten En el congelador Cuando vuelven a pintar Lo sacan del congelador Y cuando se descongela Tienen el mismo color Fresco 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 No solo porque Está en la heladera Sino porque Va a estar blando ¿Sí? Porque al intemperie El acrílico Se seca Se seca Porque es una sustancia Que con el agua Evapora Y oxida Y se seca Ahí nomás Bueno Siempre hay que tener Preparada agua limpia Para hacer las correcciones De esto De las limpiezas De estos bordes Enseguida Para no modificar La obra ¿Sí? ¿Qué me quedaría? La parte de abajo No se preocupen tanto Porque al secarse rápido Pueden hacer esta manipulación Lo que sí, miren Los bastidores que sirven Son esos que tienen Una cuña de rebaje aquí Que la tela no se apoya En la madera Sino que se apoya En un pequeño canto Esos son los bastidores Que sirven Por eso tienen mayor costo La tela tiene que flotar En el bastidor ¿Sí? Después, bueno Cada uno hace lo que quiere Pero el tema es que Cuando tiene una madera Y se apoya la tela Sobre la madera Después en la pintura Se nota Que la pintura Está apoyada Sobre una tablita De dos o tres centímetros Espero ser explícita Con esto Los que pintan Saben de lo que hablo Pero los que no pintan Por ahí Les pueden vender bastidores Que no tienen Este rebaje Miren que yo puedo meter Yo puedo meter acá Un pincel ¿Ven? Quiere decir que La tela está flotando Casi en el aire Bueno Epa Se chorreó Bueno Ese chorreadito Lo vamos a sacar Con agua Esta es otra técnica Que pueden hacer A esta obra Si la quisieran Trabajar un poco más Le echan con una jarra Unos chorros De agua destilada Y van a obtener Alguna otra Algún otro efecto Bueno Básicamente la obra Ahí está Miren ¿Si? ¿Se ve bien? Estoy escuchando Música italiana De base Bueno Ahora les voy a contar Sobre un artista Les voy a contar Sobre un artista Cordobesa Que vive actualmente En Tanti Es Carolina Mariana Romano La pueden encontrar En Facebook Y en Instagram Se llama Carolina Mariana Romano En Instagram Está como Carolina Romano Ilustradora Ha hecho algunas La han llamado Para hacer Algunas publicaciones Muy lindas En un suplemento Que aparece La voz del interior Donde hizo Ilustraciones Y hace poquito Editó La editorial Ralenti Un libro Que se llama Super 8 De Melina Pogorelsky Y ha hecho Ilustraciones Para libros infantiles Les voy a mostrar Una obra Que ella Nos participó En un Proyecto Que creé Hace dos o tres años Atrás Para el Día de la Mujer Que se llama Quién era mi abuela Que es una gran exposición Colectiva Digo gran Porque somos muchas Personas juntas Trabajando Sobre una idea Del recuerdo Nostálgica De quién era nuestra abuela ¿Sí? Entonces Ella trabajó Haciendo a su propia abuela Ahora se lo voy a mostrar Esto es una copia Porque la obra original Tuvo la suerte Y la vendió Y entonces Ella hizo copias Y ahora se la voy a mostrar Carolina es ilustradora Miren que hermosura Esta obra La abuela Regando las plantas Las aralias Carolina Mariana Romano Búsquenla en Instagram Si no Compren el libro De la editorial Ralenti Que se llama Super 8 Son tres libros Pero en Super 8 Ella está con mi ilustradora Bueno Vamos a hacer un repasito De lo que trabajamos Trabajamos Sé que lo van a ver Al revés Pero no importa Texturas Las texturas de fondo Que son La decalcomanía Como trabajaba Max Ernest De paso me encantaría Que vean la obra De Max Ernest Porque van a ver Como él A partir del óleo Generaba una mancha A partir de esa mancha Trabajaba una temática Generalmente Era un momento Del surrealismo Donde Freud Desarrollaba sus teorías Y todo esto Del pensamiento Y de la profundidad Del espíritu Digamos Y el otro tema Que vimos Es Que sería el primer tema Que vimos hoy Que es la veladura Hacer una transparencia Para lograr Profundidad En una obra ¿Sí? Bueno gente Les deseo Un muy buen martes Recen mucho Que estamos En semana Vamos a entrar En semana santa Lilian Alaniz Desde México Desde Oaxaca Un cariño grande Querida Lilian Y un saludo A toda la comunidad Hebrea Porque hoy Es Pesach No sé cómo se pronuncia Pero hoy Es la Pascua Judía Nos ganaron de mano Por unos días Así que bueno Felicidades Especialmente A mis amigos Andrea Mann De Casale Monferrato A Isaías Golma De aquí de Córdoba A Silvia Pacheco Compañera de la Escuela Fijero Alcorta A toda la gente De esa colectividad Un gran Gran saludo Para todos Y mañana Nos encontramos Si Dios quiere A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde